...han permitido también la experiencia de Marco Flores que jugó el año pasado en el equipo de Rapunzel Garte que dan la fuerza necesaria para seguir ubicado en el segundo lugar y con la opción al fin. Sí, definitivamente tenemos un plus, eso es importante, tener gente de experiencia que ha jugado en altura, que ha jugado en primera el año pasado, pero eso no nos va a servir si no estamos todos mentalizados con el trabajo día a día, sabemos lo que queremos y creo que lo venimos demostrando a partir de otras colectivas. Nos hemos tropezado antes, pero yo creo que ahora estamos firmes aquí. Chemos jugado en varios equipos, ¿cuántos equipos? ¿Tú te recuerdas el equipo? El número 13. ¿El número 13? ¿Pero empezó en qué equipo? En Cristal. En Cristal, luego estuvo... En que sea Luanga, a Copsol, estuve en un pasaje de Copsol, Volvonessi, la URBANCA, Chalea. No va a faltar más. ¿Alguna vez jugando? Bueno, todos los pueden ver, si no, ya estoy, creo en los últimos años, ya aquí un par de años, otro, teniendo más, es una gran oportunidad, ¿quién sabe? Ahora me voy a Copsol a muerte a pelear el título, ojalá que realicemos la primera. ¿Quién jugó en el Rippor Anca? En el Rippor Anca, en ese entonces, no me equivoco, decía aún, en Uruguay. Sí, al Samendi, jugamos en la Sudamericana, hicimos un buen papel. Durante el recuerdo, no, he jugado en varios equipos de altura, por eso, por ahí algunos ya conocemos más o menos cómo movernos acá. ¿A quién le dedica el truco, Chalea? A mi familia, que siempre está con nosotros, a la gente que todavía cree y creó en este equipo, seguimos luchando día a día. Y nada, esperemos pues, este, al final de año poder abrazarnos todos.